Buenos días, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa, el día de hoy de la coalición nacional. Para dar inicio a esta conferencia nos vamos a poner en pie y vamos a escuchar las notas de nuestro lindo nacional. ¡Gracias! Tengan todos muy buenos días a los seguidores de Nicaragua Actual, Periodismo en Resistencia. En esta oportunidad nos encontramos en una conferencia de prensa que estará brindando en solo instantes la coalición nacional integrada por varias agrupaciones sociales, partidos políticos, entre otros también jóvenes. Hoy estarán hablando una vez más acerca del tema de la unidad, el llamado que hacen a todos los grupos que son considerados oposición en Nicaragua para unificar fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de este noviembre 7 de 2021. Vamos a ser parte entonces de esta conferencia de prensa. Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación, de los periodistas que nos están acompañando el día de hoy, sobre todo pues pese a la represión y el asedio y todas las leyes de censura que nos están aplicando el régimen. Procederé a hacer la lectura de la nota de prensa llamada Es hora de la unidad. La conquista de la democracia es la aspiración legítima de la absoluta mayoría de los nicaragüenses. Esta demanda se ha hecho patente, especialmente desde abril del 2018, cuando centenares de miles de nicaragüenses nos manifestamos en repudio a los abusos, la represión y las desmanes de la dictadura de Ortega Murillo. A casi tres años de esa rebelión cívica, el espíritu de abril y la resistencia ciudadana se mantiene en medio de la represión y el acoso a las distintas manifestaciones de protesta. La organización territorial ha avanzado, sobreponiéndose a una atroz represión a nivel local y se ha dado importantes pasos para la unidad ciudadana. Para la coalición nacional, una de las expresiones de esa amplia y diversa unidad como para la inmensa mayoría de los nicaragüenses, está claro que el primer objetivo para conquistar la democracia es luchar por condiciones apropiadas para liberarnos del régimen Ortega Murillo, derrotándolo mediante los votos ciudadanos en las elecciones libres, transparentes, inclusivas que seguimos demandando. Para lograr este objetivo histórico e impostergable, es condición la más amplia unidad de la oposición, que primeramente es un solo frente de lucha cívica y luego un solo frente electoral, con candidatos únicos y una propuesta de plan de nación. Convoque a los nicaragüenses a movilizarse, manifestarse, para conquistar la democracia en las urnas. Es necesario que existan las debidas condiciones para el ejercicio de ese derecho ciudadano. En consecuencia con ello, la coalición nacional reitera ante todas las fuerzas democráticas nicaragüenses y ante la comunidad internacional y sobre todo ante el pueblo nicaragüense, su expresa y decidida voluntad de trabajar unida a lo inmediato y sin condiciones previas para lograr esa unidad, su expresión legal, su funcionamiento, su programa y el método de selección de todas las eventuales candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Contamos ya con el aporte del Grupo de Propuestas para Nicaragua, que han puesto a la disposición de las y los nicaragüenses el documento aportes técnicos para un programa de gobierno democrático, una propuesta a la nación. Ese documento contiene un conjunto de medidas y acciones para reconstruir Nicaragua, sin violencia, con oportunidades, con un sistema democrático de justicia independiente, justo e imparcial, y una economía que ayude a superar la pobreza extrema que sufre la mayoría del pueblo nicaragüense. También contamos con la propuesta de articulado preparada con el JEPRE para una verdadera reforma electoral a cuya promoción y defensa deberían concurrir todas las fuerzas políticas y democráticas del país. El momento de la unidad es ahora. Así lo demanda el pueblo nicaragüense. La hora de la patria es ya. Conquistar la democracia es un desafío que nos tiene que convocar a todas y todos. Manos a la obra. Managua, 2 de febrero del 2021. Estamos abiertos a sus preguntas. Marcelo. Buenos días, muchachos. Gracias por dirigirse a la Nación. Dos preguntas por acá, entre las bases. La coalición nacional, como la carta, o como percibe las declaraciones del señor Armando Álvarez, el domingo pasado, en cada año de este llamado, donde prácticamente hace recalpear que una unidad tiene que ser con una mesa clara, con un mensaje transparente, sin marrulla, porque definitivamente el pueblo nicaragüense está sufriendo en el exilio, está sufriendo en la cárcel y está sufriendo también en el cárcel. Y la otra es, ¿cuál va a ser ese acercamiento que van a tener con el partido C4L, tomando en cuenta de que ya ahora existe una alianza electoral, donde está vinculada a la alianza cívica, y en estos momentos será parte de la coalición nacional. Bueno, yo puedo dar respuesta a la primera y a la segunda pregunta, los demás colegas de la mesa pueden intervenir. La Iglesia Católica, además bajo la doctrina social de la Iglesia, ha estado con el pueblo desde siempre y desde el 2018 también, la Iglesia Católica ha sido víctima de represión, de vandalismo, de asedios, y por tanto todas las semanas los obispos, párrocos y todo el clero hace un llamado constante a la unidad de las fuerzas de oposición. Y a ese llamado es que también la coalición nacional está llamando el día de hoy. Si aquí queremos tener una Nicaragua libre, necesitamos unirnos. Y esa es la acogida de ese mensaje también al que el grupo de ciudadanos y ciudadanas de la buena voluntad, donde está el doctor Tunerman, donde está don Fabio Gadea, pues es también otro esfuerzo para sumar y para atender puentes. Y la coalición el día de hoy dice aquí estamos, porque estamos para salir de la dictadura. Y estamos apostando a hacerlo por la vía cívica y la vía democrática en unidad. Y ese es el objetivo también de esta conferencia. Así que cualquier esfuerzo que abone a la unidad va a ser tomado con mucha alegría y entusiasmo por todas y todos los nicaragüenses y por supuesto por la coalición nacional. Doña Violeta, no sé si quiere contestar. Sobre la segunda pregunta, nosotros hemos sido bien claros desde que nos conformamos. Hemos estado abiertos a buscar y formar un punto de encuentro entre todas las fuerzas que se dicen que están oponiéndose al régimen. No se trata, nunca hemos dicho que vengan a la coalición otros, pero tampoco creemos que lo conveniente sea que otros piensen que hay que sumarse a otro esfuerzo. Aquí lo que tenemos que hacer es juntarnos en un solo esfuerzo alrededor de tres puntos. Las reformas electorales, luchar por las reformas electorales y por las condiciones habilitantes que pasan por la liberación de los presos políticos, nosotros estamos claros que Ortega no quiere liberar a nuestros presos y no quiere que hayan elecciones libres y transparentes en este país. Y es por eso que la unidad de todo es lo que nos puede dar más fuerza para forzar a Ortega a que respete un derecho que nos pertenece y que él ha usurpado. El otro gran tema es el mecanismo para la selección democrática de las candidaturas. La coalición nacional lo ha dicho muchas veces, nosotros no estamos porque sean candidatos de un grupo o de otro. Nosotros lo que queremos es que se acaben los tedazos y que el pueblo de Nicaragua elija a las personas en quienes va a confiar para que guíen este último trecho de la lucha contra la dictadura. Y el tercer gran tema es para qué nos vamos a unir, para que después de Ortega podamos realmente construir una sociedad democrática, no solo políticamente, sino donde haya oportunidades de trabajo, de ingreso, de producción para todos y todas las nicaragüenses, para que tengamos educación de calidad, para que tengamos salud de calidad, para que podamos tener acceso a vivienda digna, es decir, para que cada nicaragüense tenga la oportunidad de vivir con la dignidad que les corresponde y bajo el derecho humano de tener esa vida respetable, tranquila, en paz y con la posibilidad de que sus familias progresen y que los exiliados puedan retornar también a Nicaragua y acabar con este sufrimiento. Esos son los tres ejes de lucha que tenemos en la coalición nacional. Creo que está compartido por la mayoría de los nicaragüenses y los otros bloques de oposición tenemos que encontrarnos para empujar con fuerza esa demanda y esas exigencias del pueblo de Nicaragua. Gracias. Iber Munguía, de Confidencial. Buenos días. Ayer en el programa Impacto 540 de Radio Corporación, doña Kitty Monterrey señalaba, hacía una invitación al Partido de Restauración Democrática a que se sentaran a hablar, a negociar, pero el Partido de Restauración Democrática es parte de la coalición, es parte de, es miembro de ustedes. ¿Cuáles están dispuestos, ustedes, hay alguien del Partido de Restauración Democrática, a sentarse a negociar con Ceporel, harían esta negociación bilateral o como representación de la coalición nacional? Buenas mañanas a todos, ¿verdad? Todos los medios que nos acompañan, les felicitamos por este espacio que nos están regalando y a la libertad de prensa. Yo creo que la declaración del reverendo ayer en la Radio Corporación fue categórica. Nosotros como PRD estamos siempre dispuestos a la unidad. Y creo que los que pudieron escuchar la conversación del reverendo Cerrato, nosotros no estamos diciendo que no nos podemos unir con Maña Kitty. Sí se dijo de que había una manera de cómo comunicarse con ellas o se estaban comunicando para hacer un enlace y tratar de que las dos partes, en este caso los dos partidos, se pongan de acuerdo y tomar una decisión. Pero la unidad, nosotros como PRD, la estamos fomentando, estamos dispuestos y estamos en la víspera. Porque el PRD siempre ha dicho que para que esa unidad se dé, siempre somos parte de esta coalición. Y la verdad es que la coalición, ¿verdad? Que tenemos nosotros, o sea, el partido que está nosotros, como la casilla que tenemos, no podemos apartar a las otras organizaciones. Estamos dentro de esta coalición, somos parte de esta coalición y vamos a tratar siempre de mantener la unidad en esta coalición. Y con Doña Kitty le decimos también a ella que es el momento y la manera correcta ahora, en este momento, para que podamos unirnos, pues, y que ella también entienda que nosotros estamos accesibles para hablar, dialogar y conversar. ¿El PRD como coalición o el llamado a Doña Kitty para que se una, lo hace como PRD o como coalición nacional? Acuérdese que nosotros pertenecemos a la coalición nacional. ¿Entonces es la coalición la que está haciendo el llamado en este momento? Claro, la coalición es la que está ahorita en este momento. Yo quería agradecer a la coalición... Solo regálenos su nombre, por favor, para lo... Su nombre. Ah, Roberto Rodríguez. Cargo, 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 cargo de... Presidente Nacional de Organización del Partido Restauración Democrática. Yo solamente quería complementar la excelente respuesta que ha dado Roberto en el sentido de reiterar lo que él dijo. Nosotros somos coalición nacional. Tenemos un compromiso con los principios, pero también con los acuerdos a los que hemos llegado durante todo este tiempo. El PRD es la casilla nacional que está dentro de la coalición nacional. Tenemos también a Yatama, que es una casilla regional. Por lo tanto, estamos abiertos a las conversaciones con todos los que quieran sumarse a ese esfuerzo. Encontrar un punto de encuentro para sumarnos a ese esfuerzo todos juntos. Pero no, como bien explicó Roberto, no son pláticas bilaterales. Podemos tener conversaciones, pero estamos buscando esa unidad como bloque, como coalición nacional. Y es, pues, lo mismo que ha dicho Roberto en su respuesta. Gracias. Carlos Claudio, de Diario de la Prensa. ¿Ustedes señalan de que en algún momento esperan encontrarse en esos puntos que usted ha mencionado? Sin embargo, la población percibe y diferentes sectores perciben que se por él le dice a ustedes No, veníte a mi casa para que nos unamos, veníte a mi casa, mi patria, mi lugar. Y se percibe que ustedes le dicen a él, No, veníte a mi patria, mi lugar. Entonces, ¿cómo van a vencer ese obstáculo de a cuál, a qué parte sea una lugar? Muchas gracias. Primero decirles que lo que dije al principio, la coalición nacional nunca ha pretendido que venga a la coalición nacional. Ya ahí estamos los que estamos. La alianza cívica estuvo, fue parte del esfuerzo de construcción, por alguna razón en algún momento decidió separarse, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tengamos la casa Nicaragua, que sea la casa de toda esta oposición. No es la casa de uno, la casa de otro. Nosotros somos instrumentos para lograr la liberación de Nicaragua. Por lo tanto, lo que tiene que estar al centro de nuestras preocupaciones y de nuestras discusiones es cómo acabar con el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. No estamos buscando que nadie venga y tampoco creemos nosotros que sea ir a otro lado. Es encontrar la casa de Nicaragua como punto de encuentro, que es lo que realmente está demandando y exigiendo la población de Nicaragua. Y es la responsabilidad que tenemos todos los liderazgos de cualquier grupo que sea. Noel Miranda, de artículo 66. El PRD ya fue claro en decir... Perdón, PRD no... Corrijo. C por L fue claro en decir que la coalición no existe, ni la UNAP tampoco, con sus palabras el PRD. Luego el PRD... Perdón, C por L. Luego C por L llama al PRD. Entonces, consideran ustedes que C por L lo está tomando en cuenta o solamente quiere hablar con partidos políticos y no tomarlos en cuenta ustedes porque ya él lo dijo. Ahora, llaman a unidad, lo cual a la unidad que están llamando el día de hoy ya la han llamado desde hace meses. No es nuevo este llamado que están haciendo. Y lo tercero... Lo tercero... El domingo en la UNAP el señor Peraza llamó a la Alianza Cívica, a la Alianza Ciudadana, que es Alianza Cívica, y C por L a unirse, a conversar, a hablar. Y la UNAP es parte de la coalición. Entonces, ¿ustedes ya están en diálogo o ya están en conversación con la Alianza Ciudadana? Esta pregunta es para... Bueno, hay dos preguntas ahí, ¿verdad? Vea, con el caso del PRD y CXL, como son dos partidos, en la pregunta que usted hace, si lo miramos de ese punto de vista, lo está haciendo como parte de dos partidos que se pongan de acuerdo. Creo que el reverendo Cerrato, en las declaraciones que ha dado, siempre ha dicho que él es parte de esta coalición y para poder sentarse con doña Kitty, pues debe entender también que este bloque que está aquí hoy es parte de este partido. En este caso, somos una familia. Una familia en la cual tenemos que tomar en cuenta a los actores que están al frente y que también ellos deben de pensar, opinar. Entonces, creo que aquí doña Kitty debe de poner también su posición y ser humilde en el sentido de hablar, ¿verdad? como lo dicen los nicaragüenses, la unidad. Los nicaragüenses a gritos partidos están pidiendo la unidad de la oposición. Entonces, yo creo que doña Kitty debe tener esa actitud de no estar invitando solamente a su casa, como usted lo decía, alguien lo decía, sino que se dé cuenta que también aquí hay una casa que representa la coalición nacional, tiene al PRD como un partido que está dentro, como Yátama, y creo que aquí el asunto es fácil. Hablar no cuesta nada, simplemente ceder el espacio en el cual los nicaragüenses están pidiendo para que ustedes después tengan una respuesta a la que están queriendo tener. Marcelo Conde de Coyuntura. No, él hacía una pregunta en relación a la unidad. La unidad nacional, pues desde el inicio, ha tenido una vocación democrática, Noel, y desde esta plataforma que es también diversa y que es también plural, hemos coincidido en que aquí, si queremos salir de la dictadura, necesitamos unirnos. Y estamos abiertos al diálogo, y como coalición también, también, y PRD también, y Yátama, y FDN, y ACUN, y todas las fuerzas, y UNITE, y todas las fuerzas que representamos a la coalición nacional, hemos dicho, juntémonos. La diferencia es que no estamos diciendo vengan y entren a esta casa para que dialoguemos. La diferencia es que no estamos diciendo lo más importante, la diferencia es que estamos diciendo que lo más importante es salir de la dictadura para poder tener libertad, libertad de las presas políticas, libertad de movilización, libertad de prensa, etc. Entonces, nosotros estamos diciendo, estamos abiertos y abiertas al diálogo, no nos importa dónde, no nos importa cuántas ni quiénes, lo importante es que aquí logremos un diálogo que ponga sobre la mesa los tres puntos de los que hablaba doña Violeta. Por un lado, condiciones habilitantes, y eso significa echarlas todas para la liberación de los presos y las presas políticas, para la libertad de movilización, para el retorno de exiliados, eso significa echarlas todas para unas reformas que nos permitan unas elecciones libres. Eso significa también poner sobre la mesa que aquí cualquiera que quiera candidatearse, bienvenido sea, pero que se someta a un proceso democrático y a un proceso de consulta ciudadana, porque si pretendemos que hayan elecciones libres, necesitamos que los mejores liderazgos sean también consultados con la gente, que es la gente que va a salir eventualmente, si logramos que así sea, si logramos tener unas elecciones libres, pues la gente se tiene que sentir motivada para ir a votar, y si a mí no me consultan sobre los liderazgos que están ahí disputándose, pues yo no me voy a sentir motivada a ir a votar cuando voy a tener probablemente la represión en la puerta de mi casa como la tienen todos y todas nosotras acá, y todos ustedes también. Entonces aquí se trata de poner como centro Nicaragua, poner como centro la salida de la dictadura a la coalición nacional y en especial porque la pregunta fue a la unidad, a la unidad nacional, no le importa dónde vamos a dialogar, no le importa quiénes, lo importante es que aquí los distintos bloques, en este caso la coalición y Ceporele y la alianza cívica entendamos que lo primero es Nicaragua y que sobre esa base entremos a un diálogo que nos permita estar unidos y hacerle frente a la dictadura. ¿Esta conferencia de hoy es respuesta a lo que dijo ayer Ceporele? En lo absoluto, la teníamos planificada hace dos semanas, es en respuesta a la demanda del pueblo, es el pueblo nicaragüense, las mujeres y hombres de este país que constantemente nos siguen diciendo únanse, únanse porque ya no aguantamos la situación económica, únanse porque ya no aguantamos la situación de represión, únanse porque aquí ya no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela sin que los repriman, sin que los adoctrinen porque ya no podemos ir al Ministerio de Salud para que nos den los medicamentos para el COVID, esto es en respuesta a Nicaragua y a todos nosotras y nosotros acá, esa es, esa es la voluntad de la coalición nacional, salir de la dictadura para poder vivir en paz y no vamos a salir de ella si tenemos dificultades para dialogar y la coalición está diciendo estamos abiertos al diálogo con las fuerzas de oposición que estén dispuestos a salir de la dictadura. Marcelo, buenos días, si hay alguien del movimiento campesino que pudiese aclarar unos rumores con base a la posible salida de dicho movimiento y también a UNITE, sabemos de que esta organización política le ha abierto las puertas también en la misma coalición a la señora Cristina Chamorro, he realizado algunas impresiones a la ciudadanía en bares, en aceras y paradas de buses y sienten que es como una imposición puesto que no se sienten digamos tan representadas por ella, sin embargo todo lo que ha girado de noticias sobre ella es sobre su papá y su mamá, entonces ¿cuáles son los criterios que ha tomado esta organización para decirle al pueblo de Nicaragua es cristiana una salida? muchas gracias Gracias por la oportunidad de agradecerle a cada uno de ustedes verdad que sabemos que a diario también se exponen verdad para poder hacer el trabajo de periodismo sabemos lo difícil que ha sido para cada uno de ustedes pero para estar pendiente diciéndole sí a Nicaragua poder informar a nuestros hermanos diferentes partes del país para nosotros el movimiento campesino como hemos dicho claramente ¿verdad? cuáles son nuestras prioridades porque cada movimiento cada organización también tiene sus estrategias para trabajar tiene su forma de organizarse y es como lo hemos venido haciendo todo este tiempo ¿verdad? por supuesto que nosotros creemos que la única manera que podemos motivar al pueblo de Nicaragua obviamente es organizándonos pero también uniendo todos los sectores y como hemos dicho la coalición hemos estado abiertos ¿verdad? para ser parte de este esfuerzo de unidad ¿verdad? con todos los sectores es decir nosotros ya tenemos incluso hasta una comitiva lista ¿verdad? para sentarnos con el otro bloque ¿verdad? y con todos aquellos que todavía no son parte de la coalición no tal vez para que sean parte de la coalición porque han dicho no querer ser parte de la coalición sino que podamos sentarnos como personas maduras ¿verdad? pensantes que sí estamos luchando para rescatar la democracia lo que necesitamos en este momento es unir los dos bloques y todos aquellos sectores que están dispersos aquellas voces aquellos líderes liderazgos que han surgido en diferentes territorios que sean parte de este esfuerzo de unidad para que en una sola voz ¿verdad? podamos decirle a Ortega basta ya de seguir de seguir vapuleando nuestros derechos humanos y constitucionales y por supuesto podamos lograr la libertad de los secuestrados políticos del cese a la represión y las condiciones ¿verdad? para ir a estos comicios electorales sabemos de que el régimen hasta este momento no ha demostrado voluntad política pero tampoco estamos trabajando con su agenda aquí estamos construyendo nuestra agenda para que podamos arrancar ese derecho constitucional nosotros podemos decir a Ortega estamos preparados para ir a las elecciones quien ha fallado él porque no ha prestado las condiciones porque no ha liberado los presos políticos porque no ha reformado la ley electoral y porque todavía tiene usurpando ese poder del Estado tan importante con magistrados corruptos que son responsables del derramamiento de sangre que lamentablemente se ha ofrendado por la libertad de este país ¿verdad? ¿dónde va? ¿no se queda en la expresión? ¿perdón? ¿dónde va? ¿dónde se queda en la expresión? ¿tiene su problema? la agenda tiene su propio interés de incentivo pero el movimiento campesino es el humor es bastante fuerte en una de las elecciones de previa ¿se van? ¿no se queda en la expresión? mira, nosotros no tenemos voceros afuera del Consejo Nacional el movimiento campesino tomamos nuestras decisiones de manera colegiada ¿verdad? y obviamente tenemos nuestra propia estrategia dentro de la coalición que como coalición ¿verdad? hemos tomado decisiones de manera colectiva para que nos permita juntarnos con los demás sectores ¿verdad? es obvio que cada organización también tiene su forma de organizarse y también vamos a encontrar personas que tal vez no estén de acuerdo el 100% ¿verdad? como estamos la mayoría pero el Consejo Nacional se somete a la decisión de cada uno de los libres que nos representan en cada uno de los municipios y departamentos las regiones autónomas y es por eso que hemos tenido el mandato de la base para que podamos seguir luchando para conseguir la unificación de todos los sectores y garantizar una oposición robusta que pueda permitir de alguna manera lograr conseguir las condiciones para ir a ese proceso electoral de lo que sí hemos dicho claro que el momento de la escogencia de candidatos sea a través de un ejercicio democrático y es importante también decir el movimiento campesino no nos sentimos cómodos que sea a través de una encuesta y ahora lo digo porque en Nicaragua han habido centenares de encuestas ¿verdad? cuando nosotros hemos preguntado en el campo nadie de quienes nos representa o representamos ha sido encuestado entonces no podemos quitarle el derecho de que cada uno de ellos también pueda opinar pueda proponer pueda elegir y a lo mejor ser electo como mandato a la constitución política nunca hemos anunciado que nos vamos a salir o sea nosotros siempre hemos sido desde la fundación de la coalición fuimos quienes estuvimos presentes ¿verdad? esforzando de alguna manera y vayámonos al 18 de enero del año pasado ¿verdad? nosotros pusimos un ultimato como movimiento campesino es decir hasta el 25 de febrero nosotros vamos a dar la cara ¿verdad? en estas reuniones de manera interna para que podamos conformar la coalición si a esa fecha no hay resultados positivos pues nosotros tomaremos una decisión o sea estamos hablando del 2020 ¿verdad? o sea lo que te quiero decir que nosotros somos impulsadores de este esfuerzo de unidad dentro de la coalición por supuesto que vamos a continuar siempre firmemente luchando dentro de los espacios necesarios dentro de la coalición ¿verdad? pero por supuesto que podamos lograr juntar los dos bloques que hoy en día de alguna manera estamos en esta lucha ¿entonces se queda? por supuesto Jelsen Espinosa de Nicaragua Actual señores existe una percepción ciudadana que en este 2021 ya llevamos dos meses exactamente hay más candidatos a la presidencia o precandidatos que logros de unificación concretas en este sentido ustedes como agrupación como coalición nacional podrían establecer una fecha tope para esa unificación del sector a alianza ciudadana y del sector coalición nacional está el otro partido también que ustedes ya saben para que puedan de una sola vez concretar esa unidad y darle al pueblo lo que está demandando esto ¿con qué objetivos y con qué mecanismos lo harán partiendo de que hasta ahora pues tenemos el comunicado? bueno buenos días se está trabajando en los mecanismos de escogencia de candidatos entre más candidatos haya mayor pluralidad y eso no es nada malo en una democracia el malo sería de que se utilice el dedo o los acuerdos debajo de la mesa cosa que para la coalición nacional no va aquí debe de haber procedimientos democráticos para la escogencia de los candidatos y ese es un acuerdo y un compromiso que las organizaciones que somos parte de la coalición nacional hemos contraído y hemos firmado está previsto que para el 30 de marzo es el último día que las organizaciones que somos parte de la coalición nacional presentarán su candidato de 30 tres candidatos pues si quiere tres o dos uno al máximo puede cada organización presentar tres candidatos por organización habrá un proceso de campaña de debate de públicos y el 30 de mayo será el último día para definir la escogencia del candidato único de la coalición nacional paralelamente seguimos organizándolo el hecho que la coalición esté escogiendo usted en un proceso de selección de candidatos no quiere decir que en Nicaragua existen condiciones para participar en un proceso electoral que quede claro eso el hecho que estemos en un proceso interno no quiere decir que vamos a participar a como están las condiciones actuales sin reformas a la ley electoral y sin un nuevo consejo supremo electoral supervisión internacional verificación internacional todos esos elementos tienen que ir a corte paralelamente con la escogencia de los candidatos así que ya hay fecha definida estamos en su proceso y estamos trabajando eso para la selección perdón para la selección de los candidatos pero para lo que le mencionaba y es la unificación de toda la fuerza la alianza ciudadana ustedes y el otro partido ¿podrían delimitar por lo menos alguna fecha? mira en primer lugar hay un dos personajes de Nicaragua don Carlos Tunerman y don Fabio Gadella que están con una iniciativa ayer mismo se les respondió y se conformó una comisión de alto nivel de esta coalición donde están los representantes de cada una de esta organización son la parte o los representantes para esas futuras conversaciones ya don Fabio y don Carlos Tunerman fueron tanjantes vamos a denunciar a los que no quieran unidad y eso es algo que debe decidirse porque no podemos estar aquí engañando a la población fingiendo que queremos unidad pero en el del territorio o decimos una cosa y actuamos de otra y esa ha sido la tónica en los últimos estos meses que los personajes de la política están diciendo una cosa y otros no aquí no estamos guatuseando a nadie somos claro queremos unidad y real y verdadera no hay intereses económicos ni hay compromisos con ninguna organización fuera de la coalición gracias ¿se podría señalar los nombres de esos políticos que están en ese orden de los bueno ustedes son ustedes son los conocen son ahí están los que dicen que aquí no existe que la coalición no existe que no existe la UNAC esos son los políticos guatuceros bueno ahí están ustedes lo saben ve yo no estoy diciendo ese nombre lo está diciendo usted pero la realidad es que debemos ser sinceros y no estar engañando a la población queremos unidad real y verdadera o no y ya sabemos quiénes están a favor del pueblo al lado de la libertad y la democracia y quiénes están haciéndole el juego al dictador y hay que ir poniendo las IES de punto sobre las IES y el tiempo se acorta y no podemos estar nosotros bailando un tango interminable solo quisiera hacer una acotación alrededor del mecanismo de selección como decía Medardo y como decía don Luis aquí hay dos cosas importantes y es que la coalición nacional tiene un compromiso firmado por cada uno de los representantes de las siete organizaciones que conformamos la coalición nacional de que el mecanismo es democrático es decir aquí no hay dedazos segundo que la coalición nacional todavía está discutiendo una propuesta cuál es el mejor camino para hacer la consulta nacional para que la gente pueda decir a mí el que más me gusta es Medardo por ejemplo ¿verdad? o el que más me gusta es Félix o la Cristiana o Juan Sebastián que han sido los nombres que han sonado entonces ese método de cómo vamos a hacer la consulta nacional todavía está en discusión ¿verdad? ya sabemos la posición del movimiento campesino alrededor de la encuesta estamos discutiendo ese método entonces lo segundo más importante es que ese diálogo lo queremos hacer también con la otra fuerza porque aquí no nos interesa tener un candidato de la coalición y un candidato de la alianza y desde por él aquí lo que nos interesa es que ese método de consulta que acordemos incluya a las candidaturas de la coalición y de los otros bloques afuera porque si de hecho solo lanzamos una consulta nacional con los candidatos de la coalición pues eso no demuestra unidad lo que queremos es que todos los que quieran candidatearse se sometan a un mismo proceso y a una consulta consensuada y eso es lo que también necesitamos hablar con el otro bloque porque aquí necesitamos un liderazgo unificado y una consulta unificada y eso es lo que estamos empujando como coalición y eso es parte de las cosas que hay que poner sobre la mesa con el otro bloque solo como acotación gracias Hans de Nicaragua Investiga si este se percibe que la oposición está enfocada más que todo en el tema de la unidad que bien es cierto se percibe que la oposición está enfocada más que todo en el tema de la unidad que si bien es cierto es muy necesaria sin embargo pues que Toñanquiti Monterrey perdón y la Unidad Ciudadana han sido bien enfáticos en que prácticamente no quieren nada con ustedes que pasaría en un panorama donde la alianza cívica no consolide esa unidad con la coalición nacional primero segundo también se percibe que desde la coalición nacional al menos se está un poco más enfocado en el tema para definir las candidaturas y la misma unidad de la oposición pero que pasa con la demanda de reformas electorales que si bien si logran consolidar la unidad de que le sirve si no tienen garantía de que sea un proceso justo y democrático mi consulta es a qué acción se está llevando a cabo para exigir esas reformas electorales y que efectivamente se den las reformas electorales se van a dar en la asamblea nacional de las cuales ninguno de los partidos que está acá solamente ya está tiene representación parlamentaria me gustaría me gustaría saber esas dos instantes yo puedo decir dos cosas y después mis colegas acá que quieran complementar aquí dejo la silla yo creo que lo más importante ahorita es que la coalición no se va a rendir hasta el último momento para poder dar la batalla en unidad estamos convencidos que si queremos salir y convencidas que si queremos salir de la dictadura no lo podemos hacer partido si aquí vamos divididos aquí lo único que vamos a lograr es Ortega y Murillo otro periodo más y eso es la muerte para este país y para nosotros y nosotras acá por tanto si nosotros ponemos primero a Nicaragua si nosotros ponemos primero la libertad de Nicaragua deberíamos de poder lograr la unión y si estamos en unidad vamos a derrotar a Ortega ese es el otro punto que si estamos unidos podemos salir de la dictadura y ese es nuestro mensaje hoy lo demás estamos haciendo todas las gestiones el cabildeo bilateral para que esas reformas se dan en nuestro comunicado decimos el GEPRE está haciendo una labor en conjunto con las fuerzas y lo vamos a seguir haciendo también de manera colectiva como coalición y también con las fuerzas que cada uno acá tenemos el movimiento campesino hace sugestiones la unidad sugestiones y las demás fuerzas también están haciendo sugestiones a nivel internacional tocando y tocando todas las tuercas para que haya presión sobre la dictadura porque hemos visto que solo con presión les logramos arrancar las cosas pues estamos haciendo toda la presión necesaria para que caigan también más sanciones ojalá y para que haya para que logremos esa reforma y eso solo lo vamos a hacer en unidad ese es el mantra de esto no sé si alguien más quiere solo agregar dos cositas la coalición nacional no está solo a la espera de que este otro bloque se abra para lograr una unidad nosotros dentro de la coalición es el mejor ejercicio donde se puede demostrar la unidad de las organizaciones que estamos allí pese a que somos diversos tenemos diferentes procedencias diferentes estamos ahí unidos porque estamos convencidos de que solo así vamos a poder salir de esta dictadura la coalición no está detenida esperando al llamado de la unidad seguimos trabajando de hecho la coalición sigue organizándose en los diferentes partes del país en los municipios en los departamentos en las regiones autónomas nosotros nos hemos parado yo creo que en el transcurso del tiempo el tiempo nos va a ir diciendo hacia donde se va a ir inclinando la población porque en la medida en que se vayan demostrando el trabajo que se está haciendo no solo con comunicados sino con con el trabajo en los territorios en las localidades va a ir tomando fortaleza entonces solo a agregar eso dentro de la coalición yo creo que es la organización es la plataforma donde más se puede demostrar esa unidad y el esfuerzo que estamos haciendo la coalición sigue creciendo sigue creciendo de hecho no están en las notas de los medios porque también por medidas de seguridad pero nosotros seguimos organizando se siguen sumando otras organizaciones en el ámbito local en el ámbito municipal los liderazgos se siguen sumando así que solo pues agregar eso su nombre disculpe anexa Alfred de Yatama muy buenos días desde la alianza psíquica por la unidad nacional ACUM nosotros le podemos decir que el pueblo sigue demostrando que es unido en el norte en el sur en el centro en el pacífico y si no veanlo como como lo que pasó con el reverendo del PRD el fin de semana que lo devolvieron de carazo o si no la noticia en canal 10 de ayer que desde Ciuna la gente se está uniendo los liberales los seforeles la resistencia Yatama Acum ahí está en Ciuna a más de 300 kilómetros del centro de Nicaragua pues de la capital entonces ¿qué es lo que dice la gente? donde vayan ustedes donde coman ustedes donde pernoten ustedes unidad ¿qué dicen los profesionales de este país? unidad ¿qué dice el más humilde que vive allá en el Río Coco? unidad y lo único que están diciendo que estamos dispuestos y vamos a ir a golpearle la mesa la puerta el corazón a los seforeles y a la alianza cívica es la coalición nacional y todo aquel hombre y mujer familia de buena voluntad que quiera paz y democracia y libertad para este país y por lo tanto nosotros estamos obligados a construir una Nicaragua donde alcancemos todo hasta los sandinistas así es porque los sandinistas también van a votar por la coalición la coalición es para Nicaragua para los nicaragüenses no es excluyente es incluyente y se lo decimos y lo invitamos a todos que reflexionemos y trabajemos y oremos por la unidad que todo el mundo necesita muchísimas gracias Diego Reyes representante de Acum el joven de Nicaragua investiga ah no y vos Nicaragua perfecto ¿cómo es tu nombre? Jersin Espinosa ajá mucho gusto yo soy Violeta Granera yo quería yo quería contestar brevemente porque vos preguntaste que hasta ahora estamos haciendo un comunicado llamando a la unidad creo que tal vez ha habido falla en la difusión o en el acceso pero nosotros desde que nos formamos estamos haciendo un llamado a la unidad esa es nuestra esencia por eso nos formamos como coalición nacional y por eso hemos dicho como han dicho nuestros compañeros y compañeras que no estamos pretendiendo que nadie venga a esta casa que tenemos que encontrar la casa de Nicaragua y ahí juntarnos todos y todas ¿verdad? lo dejo claro porque ahorita estamos estamos siguiendo con este esfuerzo ¿verdad? no nos hemos detenido en el esfuerzo por construir esa unidad amplia que el pueblo está demostrando y que Nicaragua está necesitando y haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para lograr esa unidad indispensable gracias estamos escuchando entonces las declaraciones de los miembros de la coalición nacional y cada una de sus organizaciones entre ellos la unidad nacional azul y blanco la alianza territorial está también el movimiento campesino están también miembros del partido PRD también tenemos a Yatama entre otros grupos agrupaciones y partidos políticos que conforman esta coalición nacional hoy en síntesis han llamado nuevamente a la unidad han dicho a los grupos opositores es el momento de unirse para poder vía votos vía democrática poder vencer a la dictadura Ortega Murillo que lleva alrededor de 13 años en el poder y ha sido señalada de crímenes de lesa humanidad por la represión desatada en abril 2018 así como concluye esta transmisión en vivo y en directo queremos agradecer a todos nuestros seguidores por permanecer desde el principio hasta el fin recuerde también visitar nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Youtube y también en nuestra página www.nicaraguaactual.tv visite nuestro canal de Youtube aparecemos como Nicaragua Actual muchas gracias y buen día